Las lluvias de junio y julio provocaron afectaciones en varios sectores de Osa. La Municipalidad de Ezecantón de la Región Brunca hizo un resumen sobre las atenciones brindadas y cómo se avanza en las limpiezas. Entonces a la fecha hemos atendido el camino que va de Uita hacia el Socorro. Luego ya logramos remover todos los deslizamientos que hay en toda la ruta hasta comunicar con el Cantón de Pérez de León. Fue finalizado con éxito a inicios de esta semana. También hicimos unas solicitudes de maquinaria para Río Yacinco, este es en el sector de Chacarita. Ahí fue aprobado 100 horas de escabora y 50 horas de vagoneta. Se tiene planeado el ingreso. En este caso demoramos unos días debido a que paralelamente teníamos que contar con un geólogo debido a que el trabajo requerido va a tener una extracción de material para hacer como un empedrado y evitar los daños por socavación. Entonces ya obtuvimos la habitación ambiental para que se puedan iniciar los trabajos con normalidad y se coordinó para iniciar. Y es que según los encargados, la cantidad de lluvia fue superior a otras épocas. Sí, este año ha sido un poco atípico en relación a las lluvias, el invierno se adelantó y hemos tenido que estar desplegando personal, inspectores para hacer valoraciones en los sitios donde ha habido afectación debido a ríos desbordados, a deslizamientos, hundimientos, entre otros. Por lo que hemos activado el protocolo 911 en el que las comunidades que previamente han sido informadas y capacitadas por parte del Departamento de Gestión de Riesgo, llaman al 911 el cual nos permite hacer todo un procedimiento en el que actúa en primera instancia el Comité Municipal de Emergencias y luego nosotros entramos con la parte de solicitud de maquinaria. La maquinaria está ubicándose en zonas más afectadas para las mejoras en beneficio de todas las personas que viven en cada una de ellas. También tenemos programado la movilización de un tractor hacia la comunidad de Rillito donde un río se desbordó, entonces tenemos que reencauzarlo. Para eso contamos con unas 100 horas y este fin de semana ya estaría el tractor en el sitio para que inicie labores, abrir horímetro también el próximo lunes. También tuvimos mucha afectación, que es la que más nos ha tenido un poco preocupados debido a que hay estudiantes que no han logrado movilizarse a centros educativos, que es el sector de Sábalo de Sierpe. Entonces ya fueron aprobados y ya se coordinó e inclusive ya ingresó a los equipos esta semana. Desde el jueves ya están ahí realizando labores. En el sector son dos puntos que se solicitaron. El primer tramo era de Miramar hacia Sábalo y el otro tramo de Sábalo hasta Progreso de Raque. Para cada frente se cuentan con 200 horas de excavadora y 100 horas de vagoneta. Osa, Golfito y zonas de corredores son las más afectadas hasta el momento en lo que llevamos del año.